¿Cómo están fanáticos a las dos ruedas? Bienvenidos a un nuevo video de Trip en Moto. Me encuentro en Pargua, lugar de embarcadero del ferry que me llevará a la isla grande de Chiloé. Paisajes que podrán ver en el siguiente video. Acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! De $7,900 pesos. Funciona prácticamente todo el día desde la madrugada hasta la madrugada ya en la noche. Un dato importante para los viajeros. El último servicio centro está antes de llegar a Puerto Montt. Después de eso no hay absolutamente nada más allá que un peaje. Así que ojo cuando vengan a Chiloé. Este viaje une Pargua con la isla grande de Chiloé. Tiene una duración aproximada de 30 minutos y es bastante relajada. Sus aguas son bastante tranquilas. Así que en ese sentido no van a tener ningún problema. Continuamos navegando. Algo de 30 minutos de navegación. Y ya estamos llegando a Chiloé. Ahí está el embarcadero donde vamos a bajar la moto. Y vamos a comenzar nuestro destino Chiloé. ¡Vamos a buscar la moto! Kilómetro 1095 de la ruta 5 van a encontrar el desvío hacia Linao y Kemchi. Vale la pena recorrerlo. Por lo que estuve revisando es parte de la ruta de las iglesias. Van a encontrar muchas edificaciones, declaradas monumentos y de mucho valor arquitectónico. Viajeros, si andan por esta ruta, mucho cuidado con los animales. Se cruzan en cualquier lado. Obviamente, es su entorno. Aquí es bastante natural todo. No hay mucha cerca y la cerca muchas están rota. Así que ya me pasó, me crucé con un par de animales. Así que viajeros, ojo al conducir. Aquí es la ruta 5 en la isla de Chiloé. Seguimos hacia Ancud. Uno de los imperdibles de Chiloé es visitar el fuente de San Antonio. En honor a don Antonio de Quintanilla. El último gobernador español acá en Chiloé. San Antonio de Quintanilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les recomiendo que vengan, es preciosa, hay lugares para almorzar, para comer, degustación de productos marinos y además en esos botes que están ahí, se hacen unos tours hacia unas pingüineras, donde hay pingüinos de Humboldt. Y se puede tener un contacto bastante cercano, obviamente no se pueden tocar porque son animales que están protegidos, pero es una muy buena actividad para realizar en familia, acá en Caleta Puñigüiro. Seguimos camino. Es increíble como el clima cambia en un par de kilómetros. Y ahora que voy al paro Corona, hay una especie de agua costera o no, sí. Vaya isla de Chiloé como me sorprendes. Gracias por ver el video. Este es el Faro Colona, lo logramos, aquí estamos, disfruten la vista. ¡Wow! ¡Qué paisajes me he encontrado aquí desde Ancud a Puñigüil, después de Puñigüil a Faro Corona! La verdad es que los paisajes son espectaculares, me dan ganas de parar cada cinco minutos a tomar fotos, a grabar videos. Lamentablemente no puedo hacer eso, no puedo pasar a todos los lugares que quiero, pero me he quedado con los lugares específicos que yo les recomiendo, que ya he investigado y que vale la pena conocer. Acá la verdad es que esto es una paz enorme, solamente se escuchan los pájaros y el viento. Dicen que esa es la magia de la isla. Continuamos.